... Apostar por el consumo responsable así como identificar las señales del marketing engañoso en el mundo de la publicidad. Son temas que se han abordado de la mano de la embajadora del Pacto Europeo del Clima, la palentina Clara Tomé. Hoy ha dado una charla en el Instituto Virgen de la Calle de la Capital Palentina, un encuentro que tiene como objetivo concienciar a los más jóvenes sobre las herramientas que tienen a su alcance para favorecer un mundo más sostenible. Y en medio de una emergencia y una crisis climática como la que tenemos es que es esencial tocar estos temas en las aulas, fuera de las aulas y crear esta cultura de la sostenibilidad y concienciar sobre que necesitamos hacer un consumo más responsable, más consciente y más sostenible al final. Nuestra imagen del día la protagoniza esta joven, pero buenas tardes porque queremos centrarnos en las necesidades también de nuestros mayores. En Castilla y León la tasa de envejecimiento supera el 200% y solo en la provincia de Palencia hay casi 43.000 personas que superan los 65 años. Es el 27% de la población total. Hay muchos aspectos que pueden mejorar su autonomía y que figuran en el último estudio elaborado por el CSIC y el IMSSERSO. Enseguida se lo contamos. Las muestras alimentarias locales de la Diputación llegan a su 21ª edición con presencia en seis municipios de la provincia. El objetivo del programa es dinamizar económica y turísticamente los pueblos de la provincia, así como promocionar los productos agroalimentarios palentinos. Este año además se va a poner en marcha una food track para que los palentinos puedan degustar la comida palentina en los principales eventos deportivos, musicales o culturales. Que la marcha te acompañe es el lema de la 45ª edición de la marcha Spanish que este año se va a celebrar el 4 de mayo coincidiendo con el día de Star Wars. Por eso esta iniciativa solidaria va a girar en torno a esta saga, por cierto que como padrinos y hablando de cine, la familia Margareto y los cines Ortega. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de baloncesto porque, como dice Luis Gil, mañana se juegan los octavos de final. Zander Palencia recibe a Granada a las 9 menos cuarto en el pabellón partido de octavos de final porque solo quedan cinco jornadas para que termine la competición. Y los palentinos han agotado ya todas las oportunidades. Solo queda ganar al menos tres de los encuentros pendientes. Ponemos hoy el foco en las necesidades de nuestros mayores. Castilla y León ocupa el tercer lugar del ranking de envejecimiento de todo el país. Los datos son contundentes y hablan de un 217% o lo que es lo mismo. Se contabilizan 217 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. En el último cuarto de siglo esta tasa se ha disparado ya que con el inicio del milenio tan solo era de 154%. En Valencia la estadística refleja que casi 43.000 de los habitantes tienen 65 o más años. Esto supone un 27% de la población total. Más espacios verdes, mejor transporte público y servicios de calidad son las demandas de las personas mayores según un estudio del IMSERSO y el CSIC. Puntos específicos como estos pueden mejorar su autonomía y retrasar su envejecimiento. Marta Caña. Gracias a las mejoras de estos puntos estaríamos favoreciendo el envejecimiento activo y autónomo de nuestros mayores. Son cada vez más los que quieren envejecer en su propia vivienda pero tienen algunos obstáculos que se lo impiden como la falta de espacios verdes donde desarrollar una actividad o el difícil acceso a los medios de transporte. Uno de los puntos clave de este estudio es favorecer su autonomía. A medida que nos hacemos mayores nuestro cuerpo cambia y nuestras necesidades también. De ser una persona totalmente autónoma, sentir que poco a poco vas perdiendo visión, ya prácticamente no oyes, entra en un periodo de depresión y es aquí cuando juega un papel fundamental el entorno. La autonomía se reduce y el día a día es cada vez más complicado. Según el último estudio del INSERSO y el CSIC, nuestros mayores demandan más espacios verdes donde desarrollar diferentes actividades. Pasan mucho tiempo en casa solos, entonces bueno, afuera es una forma de estar en contacto con la naturaleza y con otras personas, pues hombre, ayuda a sentirse como mejor, más feliz. Y más se siente cuando uno se va haciendo cada vez más mayor, parece como un bien, digamos, muy útil y necesario y que te da ilusión también. Fomentar el envejecimiento activo y su integración en la sociedad es fundamental. La sociedad no es que tenga que adaptarse a ello, sino que tendría que ser ya una situación de facto. Entre sus demandas está también la ampliación de puntos de información de atención directa o la mejora del transporte público. Su desplazamiento está condicionado por lugares donde haya rampas, no haya rampas, el subir escaleras les va a costar muchísimo, la adaptación en los transportes públicos. Este informe ha permitido identificar las necesidades de las personas mayores para mejorar su calidad de vida. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañoco, ha estado hoy en Palencia. De hecho, al mediodía ha clausurado el Congreso de Editores Clave, donde ha aprovechado para poner en valor la apuesta de Castilla y León por las nuevas tecnologías. De hecho, remarcó que es una de las cinco comunidades autónomas más innovadoras de todo el país. Hay avances que se utilizan, por ejemplo, para mejorar la prestación del servicio de dependencia o aplicar tratamientos médicos que permitan luchar contra enfermedades cardio o cerebrovasculares. Somos una de las comunidades autónomas que está entre las cinco comunidades más innovadoras de España y que aspiramos siempre a estar en la vanguardia tecnológica. En la vanguardia tecnológica aprovechamos la inteligencia artificial para prestar servicios de última generación. Voy a poner dos ejemplos. Aprovechamos la inteligencia artificial para mejorar la atención en enfermedades cardio y cerebrovasculares, que nos parece muy importante. Pero también utilizamos la inteligencia artificial para atender mejor a las personas mayores y a las personas dependientes. Y nos vamos hasta el Ayuntamiento de la Capital porque la celebración de la Junta de Gobierno local allí se ha dado el visto bueno a dos convenios de colaboración. El primero con la Universidad Popular por casi 47.000 euros y el segundo va a permitir la aportación de 20.000 euros a la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales para el desarrollo del programa de emprendedores. Se ha adjudicado también el contrato para la adquisición de un nuevo vehículo para los bomberos, cuyo coste ronda el medio millón de euros. Y del Ayuntamiento a la Diputación, que en Junta de Gobierno Provincial han acordado con la Junta de Castilla y León renovar el convenio de mejora en los colegios del medio rural por importe de 240.000 euros. El año pasado se beneficiaron de esta medida 32 colegios de infantil y primaria de 30 localidades del medio rural. Y la Diputación ha iniciado la compra de tres vehículos híbridos enchufables para impulsar un proyecto piloto de transporte público eléctrico a la demanda. De momento va a llegar a Cervera de Pisuerga, Saldañi y Baltanás. El objetivo es lograr la vertebración territorial a través de taxis híbridos que conecten los pueblos con la cabecera de comarca para facilitar así la movilidad, especialmente de las personas mayores o con dificultades. También se persigue fomentar el uso del coche compartido para ahorrar combustible y reducir emisiones. Van a ser tres vehículos tipo subcompacto con cinco plazas, híbrido enchufable y con tracción a las cuatro ruedas. Un proyecto que incluye también la instalación y puesta en servicio de tres puntos de recarga. Desde los balcones del centro escolar emulan lo que ocurriría el Día Grande de las Fiestas del Cristo. Son imágenes de esta mañana en el colegio de la Salle, pero han sido muchos los colegios de la capital que estos días han recreado la pedrea del pan y el quesillo de Santo Toribio. Una fiesta con impronta en la ciudad y cuya esencia se transmite así a las futuras generaciones. Ya saben que la pedrea a los pies del Cristo se va a celebrar este domingo. El 28 de abril, coincidiendo con el Festival del Caracol de Mazariegos, arranca la nueva edición de la muestra alimentaria de la Diputación con el objetivo de promocionar los productos y los productores locales. Van a estar presentes en las ferias más importantes de la provincia y también este año además habrá novedades. Las muestras alimentarias locales de la Diputación celebran su vigésimo primer aniversario. Van a estar en Mazariegos, coincidiendo con el Festival del Caracol. En Grijota, con la Feria del Pan. En Guardo, coincidiendo con las fiestas patronales de San Antonio. En Aguilar, en la fiesta rociera. En Astudillo, con las fiestas del Carmen. Y también en Fuentes de Nava, en el Mercado Castellano. Objetivo, la promoción comercial de nuestros productos dentro de la marca Alimentos de Palencia, por supuesto. Reforzar la difusión y el conocimiento de los productos locales. A veces nos sorprendemos de cómo los propios palentinos no conocemos nuestros mejores productos. Por lo tanto, importante también atraer turismo a cada una de esas localidades. Además, el 27 de abril, con motivo de la celebración del partido de baloncesto entre el Zander Palencia y el Vasconia, se va a instalar una food truck de alimentos de Palencia en el pabellón. Para que las tapas o lo que se pueda degustar lleve la marca de calidad de alimentos de Palencia. Y no solo eso, porque los alimentos de Palencia van a viajar a ferias alimentarias de Italia, Galicia o San Sebastián. Y más de 500 alumnos de 12 centros educativos de la provincia de Palencia han participado en el programa de educación ambiental impulsado por la Diputación durante el mes de abril. La embajadora del Pacto Europeo del Clima, Clara Tomé, imparte charlas en el que va a dar las pautas para fomentar hábitos de consumo responsable para contribuir así a cuidar el medio ambiente. Ellos son el futuro del planeta. En sus manos está cambiar el rumbo para mejorar el clima, pero ¿cómo lo pueden hacer? Repensar dos veces antes de comprar tan a lo loco, que al final los chicos están tan expuestos a las redes sociales que muchas veces están comprando constantemente y en una edad también muy fácil de influenciar. Clara Tomé hacía referencia al denominado fast fashion, un concepto nuevo como el greenwashing, una técnica de marketing sobre productos supuestamente ecológicos. Clara Tomé les ha dado pautas para identificar el engaño. Significa lavado verde en español y básicamente es una herramienta donde las empresas utilizan etiquetas como sostenibilidad, sostenible, consciente, ecológico, reciclable, compostable, intentando mostrar un compromiso con el medio ambiente sin ni siquiera cambiar ni un ápice de sus modelos de producción. Estas charlas forman parte de las iniciativas de Diputación Provincial dentro del Mes de la Tierra. Vamos a llegar a 12 centros educativos. Eso quiere decir que a más de 500 alumnos de Palencia van a tener la oportunidad de escuchar a Clara. Y es la demostración que si se quiere, se puede. La palentina Clara Tomé es embajadora del Pacto Europeo del Clima, modelo internacional y nombrada verificadora del clima por TikTok y las Naciones Unidas. Y este año, el Día de la Marcha Spanish, el 4 de mayo, coincide con el Día de Star Wars. Y por eso el lema elegido es que la marcha te acompañe. Hoy se ha presentado esta iniciativa solidaria que cumple ni más ni menos que 45 años. No es una base rebelde, aunque podría serlo. La 45 edición de la Marcha Spanish tiene en este 2024 esta temática y un lema que lo dice todo. El lema es que la marcha te acompañe. El día 4 coincide que el día 4 de mayo es la marcha nuestra. Pero también es el día de Star Wars. A nivel mundial se celebra, bueno, pues el Star Wars. Y hay muchas cosas que nos unen. Todo listo para su celebración con el arranque del mes de mayo. El objetivo principal de la marcha, ya lo conocéis, que es hacer un poquito de presencia dentro de la comunidad palentina. Y también aprovechamos el acto para agradecer un poquito la colaboración y la participación de los palentinos que vienen haciendo regularmente desde el principio. Y con una temática de cine, no habría mejor padrino que la familia Margareto y los cines Ortega como dinamizadores de la cultura palentina. Nosotros somos una familia, mis padres lo eran y creo que nosotros también lo somos, que nos gusta ayudar, echar una mano. El año pasado se registraron unos 1.000 andarines y se recaudaron 15.000 euros. Este año las aportaciones servirán para mejorar sus servicios de residencia y de día. Y comenzamos el tiempo para el deporte hablando de baloncesto porque mañana partido a vida o muerte en el pabellón. Thunder Palencia recibe al Granada, que es una de las últimas, si no la última oportunidad para seguir en la lucha por la salvación. No hay más cuentas que valgan por mucho que Guil haya sido antes empleado de banca. Quedan cinco partidos, la salvación la tiene a tres victorias y la marca el Breogán de Lugo. Así que como mínimo hay que ganar tres de estos cinco partidos de liga que quedan y esperar a que los lucenses no ganen más. Con el Granada, próximo rival de los morados, mañana a las 9 menos cuarto está también a tres victorias. Pero los andaluces tienen un más 24 del partido de ida, con lo que tienen casi el haberaje ganado y estarían a efectos clasificatorios a cuatro derrotas. Ya no hay ninguna lona debajo, ningún salvavidas debajo. Es un partido a vida o muerte en el que tenemos que ganar el partido para seguir optando a tener las posibilidades de seguir en la liga. El equipo ha venido repitiendo los mismos errores en los últimos partidos, venirse abajo en el último cuarto, no dominar el rebote y las pérdidas de balón que llevan consigo puntos en contra. En todo ello ha incidido el técnico morado durante todos los entrenamientos de esta semana. El técnico tiene claro que estos partidos son para los veteranos curtidos en mil batallas parecidas y por ello ha hablado con dos jugadores. Esta semana ha tenido una conversación bastante no privada, porque si no me la contaría, si no tú a tú con los jugadores y me ha sido con Vítor y con Conner, que ellos deben ser un poco los que cojan las riendas ahora mismo de la responsabilidad. El Granada es un equipo que no estaba llamado a luchar por evitar el descenso al inicio de la temporada, pero se ha metido en esta situación y le está costando salir. Desde el pasado mes de diciembre, cuando dieron la sorpresa ganando en Valencia, no conocen la victoria lejos de casi. Un equipo muy sólido en el tema defensivo, un equipo muy sólido en un aspecto que hemos hecho muy mal los dos últimos partidos, que ha sido el rebote. Es el cuarto equipo que mejor rebotea de la liga. En las filas del cuadro granadino juega uno de los héroes del ascenso, Germán Martínez, que vino en calidad de cedido por el cuadro nazarí. Seguimos hablando de fútbol, porque a falta de cinco jornadas los tres equipos de Valencia luchan por la única plaza libre en el playoff. Cinco jornadas restan para acabar la liga regular y los tres equipos valentinos junto a la Astorga parecen destinados a luchar por la última y única plaza en juego que hay de playoff. El que tiene ventaja de todos ellos es el Becerril, que ocupa actualmente la quinta plaza y además tiene el calendario más asequible en teoría. Viaja al terreno de juego del Virgen del Camino, que precisamente no se adapta a sus características donde predomina el juego aéreo y el fútbol directo. Pese a todo, el cuadro morado tiene un gran sentido de la adaptación y también sabe manejarse en estas especiales condiciones. El Valencia Club de Fútbol es el único que juega en casa. Lo hará mañana a las seis de la tarde recibiendo al almazán de un viejo conocido, Santi Sedano. Los orianos ya dieron la sorpresa hace unas semanas en este mismo escenario ante el Valencia Cristo Atlético, llevándose el triunfo y provocando la destitución del técnico Carlos Dollague. El ahora equipo de Chuchimacón busca su primera victoria de la temporada tras la derrota del León y el empate casero ante la Cultural B. Le toca medirse a otro filial, el Mirandés B, conjunto que lucha por evitar el descenso y que en su campo el Ence se muestra muy fuerte. En la regional, el Villamuriel tiene un duro rival, el primero de este sprint final de la Liga Regular, viajando al terreno de juego del San José IV en la tabla, rival directo por el playoff. El domingo en el municipal se juega el derbi provincial entre el Carejas Paredes y el Lupe Palencia, necesitado de puntos para no verse inmerso en el descenso. En la división de honor juvenil, el Cía está obligado a ganar en el campo de Leganés, revelación de la temporada. Está a cinco puntos de la salvación, cuando restan tres jornadas para acabar la Liga Regular. El vacío que ha dejado David Nieto será casi imposible de llenar. Como muestra un dato significativo, nadie ocupó su silla en la Asamblea Extraordinaria de Socios del Palencia Cristo Atlético. En la misma se confirmó lo adelantado aquí. La gestora tiene la intención de cumplir el mandato del expresidente de no haber fallecido, mayo de 2025, y durante este tiempo que el club siga su curso normal, bien como gestora, bien como directiva. Y mientras buscar una salida al club, en el formato de Sociedad Anónima Deportiva, con una fusión o con una nueva directiva. El expresidente Morado, según un cálculo aproximado, aportó en sus 11 años de mandado 200.000 euros. En esta temporada, la empresa Danisa ha anticipado 75.000 euros, que habría que devolver en cuanto se reciban las subvenciones pendientes. En cuanto al proceso electoral, del 25 de abril hasta el 29 de abril, se abre el plazo de presentación de candidaturas. De haber más de una, la votación a la presidencia se realizará el 8 de mayo. Tienen derecho al voto y a presentarse los 96 socios de derecho que tiene la entidad morada. Y acabamos con el habitual capítulo polideportivo con el resto de competiciones de cara al fin de semana. De porcil, Guardofútbol Sala ha perdido prácticamente todas sus opciones de meterse en el playoff, pero quiere agotarlas hasta que las matemáticas digan lo contrario. El sábado recibirá al Opa Rullo en la Bombonevera a las 4 y media de la tarde. Y es que a las 7 tienen que jugar en ese mismo escenario las chicas del Fuentes Carrionas. Apasionante última jornada en esta categoría de la división de honor B femenina, en la que los dos equipos palentinos intentan evitar la última plaza de descenso. Las norteñas reciben al Porriño, mientras que Palencia Turismo, que ahora mismo es colista, viaja a Gijón, que nada se juega. Se acaba la temporada de rugby y lo hace por todo lo alto con las finales de la Liga Norte. A las 11 de la mañana del domingo, la balastera jugará la final de Consolación, el Colina Clinic y el Universitario de Cantabria. Para seguidamente disputarse la gran final entre el Cormoran Santanderino y el Aranda. Y vamos ya con el pronóstico del tiempo para el fin de semana. De cara a mañana las temperaturas van a experimentar un ligero descenso. Va a ser todavía mayor a partir del lunes. Lo vemos. Para mañana sábado en la provincia de Palencia empezaremos a notar un descenso de las temperaturas. En cuanto a las mínimas serán menos acusadas, especialmente en el norte, donde seguirán siendo frescas, pero serán más suaves que en la jornada de hoy. Rondarán los 3 o 4 grados, aunque en algunas localidades, como Brañosera o Aguilar de Campo, seguirán siendo frías de 1 grado. En cuanto a las máximas, descienden, pero ligeramente. En Aguilar de Campo o en Herrera de Pisuerga rondarán los 18 grados. 19 en la comarca de la Valdavia y en la Vega de Saldaña, donde lucirá el sol. Las mínimas se suavizan con 5 grados. En tierra de campos, cielos totalmente despejados, aunque las máximas tienden a bajar respecto a la jornada de hoy. Se quedarán en torno a los 20-21 grados, 5 de mínima. El viento soplará en toda la provincia de componente noroeste, lo que significa que la sensación térmica será inferior. En las localidades situadas en el alfo de la capital, así como en el sur y en la comarca del Cerrato, cielos con sol y nubes, mínimas en torno a los 6 grados. Las máximas serán de 20 o 21 grados. En la capital, Palentina, cielos con pocas nubes, 20 grados de máxima, 5 de mínima, viento también de componente noroeste. Y de cara a los próximos días, continúa la tendencia al descenso de las temperaturas. Especialmente será más acusado a partir del lunes. Castromocho, Prada, Nosde Ojeda, Santoyo y Villoldo son los municipios elegidos para la celebración del Legua a Legua 2024, un circuito urbano de 5.572 metros, con el que hacer deporte al mismo tiempo que se conoce la provincia. Pueden inscribirse en el portal de deportes de la Diputación de Palencia. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio Religioso en Entornos Naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña, un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esta mansión del Bajo Imperio Romano. Así nos despedimos. No hay tiempo para más. Regresamos mañana con el resumen de la semana y a partir del lunes en los horarios habituales con toda la información local y provincial. Disfruten del fin de semana y cuídense. ¡Gracias!